Venezolanos, el hambre ataca, los saqueos se generalizan, el gobierno ya no podrá reprimir a todos. La consigna es generalizar la protesta, generalizar la insurrección contra la guerra económica del gobierno, contra el pueblo. Necesitamos convertir la protesta social, la protesta por hambre, en protesta política. Necesitamos dar una consigna de poder que sea entendida, asimilada y defendida por las inmensas mayorías del país atacado por el gobierno. Esa consigna es, fuera Maduro, nuevo gobierno ya. La Asamblea Nacional deberá pronunciarse para deponer a este gobierno de incapaces. Si no lo haces, se convierte en cómplices. Esa campaña por ese referéndum para dentro de 8 o 10 meses, un año, es una campaña de satisfechos, de gente con el estómago lleno. El hambre es hoy, la necesidad de soluciones es hoy. El gobierno debe irse de inmediato para posibilitar un nuevo gobierno que resuelva el tema del abastecimiento mediante el mercado libre y una asistencia internacional masiva que permita que los pobladores de los barrios populares, sobre todo, puedan comer una o dos veces diaria. Porque ahora lo que hay es hambre. Venezolano, las Fuerzas Armadas deben ayudar. Las Fuerzas Armadas deben ayudarnos a deponer a estos piratas de la sabana que siguen gobernando mediante el terror del hambre.